¿Qué es Carlos Acereso? Carlos Acereso, presidente de Rami, hoy en un nuevo aniversario, pero además jugando un papel muy importante, que es precisamente los premios gauchos para todos los comunicadores y diferentes propuestas, categorías, rubros. Sí, lo que pasa es que no solamente estamos festejando los 33 años de Rami, sino que un nuevo día de la radiodifusión del interior. Esto es una circunstancia muy especial porque hace 94 años que la radio del interior está presente. Desde este día, hace 94 años, comenzó una radio allá en Paisandú y bueno, ahora hay casi 300 y pico de radios, canales de televisión, que le dan ese papel importante del papel local de los medios de comunicación, jugando por la identificación del lugar, la pertenencia al pago, la defensa de la identidad local, cultural, y yo creo que eso es muy importante. Entonces, que vengamos aquí al Palacio Legislativo, que traigamos acá la entrega de los premios Rami y los premios gauchos, porque los premios Rami también se hacen en homenaje a trayectorias, tanto como radioemisores o como comunicadores. Es un evento que realmente para nosotros es una alegría. Acá estamos repitiendo un hecho que lo hicimos hace 20 años. Entonces, por eso, cada tanto es bueno venir al Palacio Legislativo y refrescar nuestra presencia en Montevideo, porque es lindo que también Montevideo vea y nos conozca la acción que nosotros realmente hacemos desde el interior, en la defensa del lugar, en la defensa del pago, en la defensa de los derechos de los ciudadanos que queremos estar participando plenamente, porque nosotros, los medios del interior, somos los que hacemos la doble vía de la comunicación. Y acá se da algo también que se fusiona y muy interesante, lo simbólico de estar en el Salón de los Pasos Perdidos. Y en el caso suyo, tengo entendido que es director de cultura, y acá, digamos, bueno, como que hay un complemento muy especial. Sí, efectivamente, nosotros hace ya casi 10 años que estamos ejerciendo el cargo de director de cultura de Tacuarembó, y lo hacemos con mucho cariño. El tema cultural se enraiza con todo lo que hacemos en la radio, y eso es una, justamente, pretensión de que las radios, como en su momento hubo una ley de 1990, reconocieron la institucionalidad cultural de las emisoras, y por eso una ley decretó la exoneración impositiva e incorporarnos al artículo 69 de la Constitución, fue un paso fundamental para destacar la acción que nosotros tenemos en el interior. Y eso es fundamental, el reconocimiento, la alegría, que Rami, como medio de difusión, a través de una entidad gremial, empresarial, esté apoyando permanentemente a quienes están trabajando en todos los puntos del país. Eso nos llena de orgullo, y además de hacer gremio empresario y actividad cultural, conjugamos todo con este apoyo a los jóvenes y a tanta gente que hace radio y televisión, porque en su momento tuvimos relaciones con CUTA. Ya estamos encaminados para que CUTA pueda realizar la próxima entrega en noviembre junto a nosotros. O sea que estamos encaminando nuevamente para volver a lo que fue en su momento la entrega de los premios Gaucho y CUTA, interviniendo también en la entrega. Así que todo esto, pasos firmes y para nosotros de festejos. Estamos de festejos.